Un exilio para mí. Cartas y memorias del exilio chileno. Esta semana compartimos la entrevista a Leonor Quinteros Ochoa, socióloga y escritora del libro Un exilio para mí. Cartas y memorias del exilio chileno. Y hemos querido compartir el texto para su lectura y conocimiento. El libro es un ejemplar de descarga gratuita y ha sido editado en nuestro país por la revista Política. El diario Un exilio para mí reúne las memorias de una niña de 7 años que tiene que dejar su natal Iquique para radicarse durante 10 años en Alemania producto del exilio impuesto por la dictadura de Pinochet. En el texto también es posible encontrar dibujos, cartas y poemas escritos por Leonor que dan cuenta de su sentir en aquellos años de infancia. Recomendado para ser leído por niñas de 9 a 12 años un diario de vida que nos trae los sentires y vivencias de una niña chilena en el exilio. Septiembre 1978. De nuevo tenemos problemas con el vecino. El dueño de la casa donde estamos fue a hablar con mi papá porque el vecino se quejó. Yo me quedé oyendo escondida lo que decían. Al vecino tonto no le gusta que mi mamá cuelgue la ropa en el patio. El viejo entró un día al patio y sacó fotos de la ropa colgada. El dueño de la casa le estaba mostrando las fotos a mi papá. Oí que mi papá le preguntó en muy mal alemán. ¿Nos van a echar por eso? Pero no pude oír nada más porque mi mamá me pilló oyendo todo y me sacó. Ahora estoy preocupada. ¿Nos vamos nuevamente a otro país? Yo no me quiero ir de aquí. Tengo mis amigas y mi gato. Ahora siempre que me siento triste me voy a mi isla.